¡Felicito! ¡Nos vamos señores! ¡Gracias! ¡Ahora en Nicaragua! ¡Sabe! ¡Sabecito! ¡Pania, caña! ¡Pania, caña! ¡Pania, caña! ¡Pania, caña! ¡Y al famoso! ¡Segue, rique, pa! ¡Segue, rique, pa! ¡Aquí, monseñoros! ¡Buenas noches! ¡Y que vende ya! ¡Pania, caña! ¡Pania, caña! ¡Y que vende ya! ¡Johncina! ¡De Canarias Antigua! ¡De bandas de sus pasas en su coche! ¡No descansos! ¡Y que vende ya! ¡Ramino, sonido misterio! ¡Para la banda tóxica! ¡Y el del vecino! ¡Wendy! ¡El famoso Nicaragua! ¡Para el Google, la banda menos de ver! ¡Publicidades! ¡En Andes! ¡Y toda la vida, Pania! ¡Sabe! ¡Pania, no me restate! ¡No descansos ya! ¡No! ¡Vamos, mi chato! ¡Hasta Pania, caña! ¡Pania, 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 caña! ¡Pania! ¡Pania, caña! Vallejo, California, y de una bella fábrica, Nicaragua, dice... Vallejo, California, y de una bella fábrica, Nicaragua, dice... Vallejo, California, muchos nos quieren, y muchos nos odian, la mejor historia, y corregle desde el cubano, siempre va, donde ya... Los que bailan por dedo, para Richard y Vallejo, cantante, Robando Carlos, para niños de barata poque, para reza, chorro y huevo, caricatura, el menor, el loco, son Rispato... Vallejo, California, los guapos, Chuchito, Ojo de Agua... Son... 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 Son...